Raptor de caravana, Elegante. Amigo, la camioneta que le regaló, me dice, lo creo que era Elegante, hermano. No, no, le regaló la última, Raptor, la última, la más full. Nah, amigo, que te regalen... Yo me sentía... Igual, le cuento una anécdota. Yo, cuando estaba en Chile, hay una zapatilla en especial que le gusta mucho a Elegante, que siempre usa, que Elegante se las compró a todas, pero hay una, las últimas, no llegaron acá todavía. Entonces yo le hablo a Michael Broder y le digo, escuchá, estas las tiene Elegante, y me dice, no, esas no las tiene, porque todavía no están acá. Entonces le compré esa, y bueno, me dice el tache, Michael Broder, todo esto que el otro, y ahí en su cumpleaños se las... No lo hice en stream ni nada, porque se lo quería dar en privado. Pues claro, es elegante, ¿qué le puede comprar? Tiene todas las cosas materiales, tiene todo, toda la fama, la plata, la tiene, todo, ¿entendés? Y si había un regalo que le pudiese llegar a servir y que realmente le guste, eran esas zapatillas, porque eran las únicas de la colección esa que no tenía, porque todavía no están acá. Entonces, clama. Flama porque fue como el regalo indicado, o sea, le podía regalar cualquier otra cosa y se lo pasaba por los huevos, ¿entendés? Me agradecía, obviamente. Le gustó, es que amigo Alta Zapa, amigo... No lo había mostrado, tampoco quiero mostrar que lo regalé, pero no, las mejores, las mejores. De ese tipo, es que son, no sé cómo se llaman, pero son esas que son media esturra, son esas que son media con coso de aire, tan buenas. O sea, no son las que uso yo, digamos, en general. Rompiendo el hielo con el gordo de TikTok. ¡Ah!